¿Cuál latente trae lo más relevante del día? Debido a la presencia de ondas tropicales en la región, se prevé que sigan las lluvias por las tardes en lo que queda de la primera quincena de julio, y para la segunda quincena se espera la presencia de la canícula, la cual ocasionará bochornos. Seis autos se vieron afectados en el estacionamiento del centro de Mérida, conocido como La Lonja, luego de que la estructura metálica que los cubría del sol colapsara. Los afectados aseguran que el dueño del estacionamiento se deslindó por completo del problema. El alcalde Renan Barriar Concha aseguró de cara al proceso electoral del 2024 que en el momento en el que el PAMA abra las convocatorias, él estará listo para registrarse con su proyecto para el Estado y expresó que no le teme a los procesos abiertos en caso de que así sea el método de elección de los candidatos. Este día Santiago Krill se registró ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México para buscar ser candidato para la presidencia del país, en donde aseguró que empieza el conteo de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Gámez también se registró ante el frente, donde fue arropada por el dirigente nacional del PAMA Marco Cortés ante los ataques del presidente y dándole ánimos le aseguró que no está sola. El primer convoy de vagones del Tren Maya salieron de Hidalgo y este día se encontrarían en Puebla con camino a Quintana Roo, donde se prevé que lleguen este viernes si las condiciones climatológicas lo permiten. Luis Ángel Calzadilla Santillán, oriundo del Estado de Hidalgo, llegó como nuevo refuerzo de los venados y ya se encuentra trabajando con el conjunto ha estado en la pretemporada. ¡Gracias!